Lefty SM, rapero asesinado en Jalisco, además de dedicarse a la música, emprende un negocio de una tienda de ropa llamada 50 grados, donde también ofrece servicios de barbería. Dicha tienda vende gorras, sudaderas y playeras con el logo 50 grados y las iniciales SL. En sus servicios de barbería cuenta con cortes de cabello, mantenimiento de barba, faciales y toalla caliente, así como depilación de nariz. El local se ubica en Jalisco, en Avenida Mérida, entre Nuevo León y 19, y opera de las 10 a las 19 horas. 50 grados cuenta con una decoración muy al estilo del rapero, donde se exhiben algunas prendas, que también se pueden adquirir de manera online. Pero si desea servicios de barbería, se tiene que agendar una cita previamente. Durante el domingo 3 de septiembre se colocó un muño negro afuera del local, además de veladoras, latas de cerveza y algunas gorras que fans han decidido dejar en honor a Lefty. Juan Carlos Sauceda, nombre real del rapero, fue asesinado la noche del 2 de septiembre. En las afueras de su casa, en el fraccionamiento la cima de Zapopan, en Jalisco. Tras los hechos, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con los culpables.